¡Hola chicas! Pues aquí les traigo mis productos terminados del mes de enero. No es mucho, pero se me hace emocionante lo que me terminé. Y voy a empezar porque a lo mejor, por lo que a lo mejor no es tan emocionante, pero me terminé este shampoo de perro de la marca Honest Pet Products. Y la verdad es que lo quise mencionar porque no lo recomiendo. No es que esté malísimo el shampoo, pero está demasiado líquido. De hecho limpia muy bien, pero no sé, no fue mi fórmula favorita. Aparte, este lo compré en Tremarket y estoy enojada porque yo pedí un shampoo diferente y me mandaron este. Yo pedí de aloe y avena y me mandaron de lavanda. Entonces, yo creo que por eso no me gustó, porque para empezar me enviaron algo que yo no pedí. Y era muy, muy líquido, aunque la verdad es que sí lavaba muy, muy bien el pelo de los perrillos, pero no, no fue mi favorito. Este es de mi esposo. No sé si se acuerdan, pero cuando fuimos a Italia, pues no llevábamos, viajábamos con puro carry on para no andar batallando con las maletas. Y él se compró este. De hecho, yo me compré una y él se compró otra. Nos compramos unos perfumes en Italia y este se llama Ocean. La marca es Verset, pero es una marca genérica que la compramos en una farmacia. Pero este, hagan de cuenta que huele al perfume de Abercrombie de hombre, a la colonia de hombre de Abercrombie. Huele exactamente a eso. Que por cierto, creo, bueno, hace como dos años, que fue la última vez que chequé, la colonia de hombre de Abercrombie es cruelty free. O era en aquel entonces, no sé si todavía lo es. Pero no sé si sea vegana. Me terminé de andar una natural, una con Jack Sponge. Estas las compro generalmente en Marshalls, porque ahí las encuentro súper baratas. Bueno, no es cierto, esta es en TJ Maxx y me costó 4 dólares. Y ya tengo otra con Jack Sponge. Ya saben, me encantan esas. Por fin me terminé el Primal Pit Paste, que es un desodorante natural. Saben que me gustaba mucho, pero lo tuve que dejar de usar. No lo tuve que dejar de usar, porque sí me lo terminé. Pero tuve que dejar de usar y lo usaba así como que una vez a la semana. Pero ya por fin lo terminé, porque me empezó a manchar muchísimo las axilas. Ahorita volví otra vez al de la vanilla. Y tengo los de Schmitt, que también me manchan un poquito, pero no tanto como este. Este creo que tenía mucho más bicarbonato que los de Schmitt. Entonces también, ahorita con los de Schmitt, bueno, tengo uno. Yo creo que lo uso una vez a la semana. El resto de la semana la vanilla y así estoy. Que cuando me los termine, pues no los voy a volver a comprar, porque no le veo el caso de comprar algo para usarlo una vez a la semana. Y el resto de la semana algo diferente. Pero por mientras, pues es lo que estoy diciendo. La verdad es que sí quisiera comprar de nuevo el Miami Outfit, pero ya les conté hace meses que estoy súper enojada con su técnica de precios. Que si compras en su website cuesta 14 dólares, pero pagas como 5 dólares en shipping. Y pagas como 19 dólares al final. Y también en Amazon cuesta, en Amazon cuesta 18 dólares. Porque si eres miembro Prime, tienes shipping gratis. Entonces te lo cobran en el empresa. No me gustó esa técnica, entonces estoy medio molesta con ellos. Pero a lo mejor si algún día hago una orden en el website de Petty Board, creo que de cierta cantidad para arriba es free shipping. Y ahí sí lo venden a 14 dólares. Entonces a lo mejor si lo llegara a comprar, lo comprará ahí. Puse una muestra de la It Cosmetics CC Cream. Mucho tiempo quise comprar esta CC Cream. Cuando It Cosmetics yo lo consideraba cruelty free. Creo que sigue siendo cruelty free, pero se vendieron a L'Oreal hace mucho. Y eso me pasó de noche, yo jamás me enteré. Pero sí, It Cosmetics se envió a L'Oreal. Entonces no es algo que compraría, pero la verdad es que sí me gustó mucho. Y eso que es la Illuminating, la CC Cream. Y me gustó mucho, pero entonces no lo compraría. Una vez así, regalo con compra en Sephora, era este set de la marca Corres, Corres. Era cruelty free y luego se vendió a alguna compañía, no me acuerdo qué compañía, que la compañía, que lo que no los hacía cruelty free. Creo que los metieron a China, pero después Corres se autocompró de nuevo, se independizó de esa compañía. Entonces ahora son otra vez cruelty free. Ahora no todo, es vegano, de hecho de esta línea creo que tiene, hay unas cosas que tienen yogur, yogur griego, es una marca griega. Pero me gustó, había una limpiadora, una crema de noche y una crema de día, me gustó. La línea huele a rosas, muy agradable. No es algo que compraría porque no es vegano, pero sí, es una marca que sí podría apoyar. Nada más que hasta ahorita no he encontrado nada que, así que diga, súper necesito de ellos. O sea, nada me urge. Me terminé un primer, face primer de Wet n Wild, vieron que los mencioné, estos son mis favoritos del 2017. Este es el, es el segundo que me termino, pero ya compré otros dos. Porque así de tanto me gusta, así como para diario, está súper bien y no es nada caro. Este es un delineador líquido de la marca Aurora. Ahora, este me salió en una Ipsy, o sea, súper, súper viejo, pero también, o sea, me salió en una Ipsy y duró ahí guardado sin abrirse jamás. Lo abrí hace como tres meses y ya se me secó. Nunca, no crean que fue buenísimo desde un principio, o sea, incluso cuando estaba nuevo. Bueno, no estaba nuevo porque ya estaba viejo, pero estaba cerrado. Entonces cuando lo abrí, no, no era el delineador negro más negro, pero lo sellaba con la sombra negra, de hecho, de mi Panta Palette. Entonces no estaba tan mal con la sombra. Pero por sí solo, para nada lo recomiendo. No sé, no conozco la marca Aurora, pero no lo recomiendo. Me terminé. Mi labial, de hecho es lo que traigo puesto, es mi labial del mes. Es el Ulala de Red Up Lipstick. Me encantan los labiales de Red Up Lipstick. O sea, esto es lo que se ve, es el puro plástico. Obviamente que le puedo enterrar la doña, le puedo seguir sacando más producto. Pero, no, mi reto es terminarme uno por mes, entonces no me voy a... Y hoy es el día 31, es el último día que me voy a dar... Digo, si ya está el ras, ya, no le voy a dar más lucha. Bueno, lo hicieron terminado y con eso estoy contenta. Y es mi primero de 12. Entonces estoy contenta de que al menos en enero voy bien. Ya a lo mejor me trazo en otros meses y ni modo, pero al menos por enero ya me lo terminé. Me lo terminé justo el día que me lo tenía que terminar. Esta es una muestra que me llegó con Vairacos. Era de que metías un código y si comprabas a Qt y metías un código, te llegaba una muestra de la mascarilla, la crema de día. De hecho no les voy a poner el total hasta que... Hasta que calculo el total porque no he calculado el total para nada. Les voy a poner el total en la caja de información si les interesa ver cuánto me gasté, cuánto en dinero me terminé este mes. O de la marca Madre Tierra me terminé el jabón de árbol de té. Me encantó este jabón. Les mencioné mis favoritos del mes de enero, que ahorita estoy utilizando uno de Castilla y manteca de carité de Vairacos. Y me encanta. Y les mencioné que este pues al final me estaba resecando un poquito la piel, pero no manchen, o sea, me súper encantó. Me quedo buenísimo para el verano, aunque sí tengo que decirles entre el de árbol de té me quedo con el de carbón. Es de carbón activado. El de carbón activado es el mejor, es mi favorito, lo súper amo. Pero este de Madre Tierra de árbol de té es súper súper bien. Y si los quieren buscar en Facebook, el Facebook es Cosmética Artesanal Madre Tierra. Es jabón artesanal 100% natural. Hecho a mano, natural, biodegradable. Este es antimicrobiano y antiacné. Entonces se los recomiendo mucho. Chequen ese y el de carbón activado si van a hacer alguna compra de ellos. Es una marca mexicana, entonces apóñenlos. Esta es otra muestra de Sephora. Es la Acai Body Powder Cream. Body Power Cream. Humecta bien, muy bien humectante, eso sí. Es libre de estalatos, parabenos, de ingredientes animales, de propelenglicol, de colorantes sintéticos, petrolatos y pejes. Y creo que esta marca es Sol Janeiro, es una marca brasileña. Creo que sí es cruelty free, que estoy casi segura, estoy un 90% segura que la vi en Logical Harmony como cruelty free. Y lo último, y bien, o sea, sí me terminé varias cositas de maquillaje este mes, que casi me las terminaba en diciembre, pero no me las terminé. Me terminé la sombra Tender Pop Top. Si vieron mi Panta Palette, vieron que me terminé un par de sombras de las paletas, pero esta es una sombra individual de Mary Kay, entonces me terminé una. Tengo que calcular el total de productos para darles el total en la cajita de información, si les interesa saber en dinero invertido cuánto me terminé. Y esos fueron mis productos terminados del mes de enero de 2018. Y bueno, ahora terminaron los productos para febrero. Que estén muy bien, nos vemos en otro video. Bye.